Por esos miserios santos de que hace el alma recuerdo, te pedimos a María, torna tus divinos ojos hacia tu cristiano pueblo, da tu iglesia la victoria y al mundo abra todo el sosiego. Serena las tempestades que ha irado a descargar el cielo y del pontífice Augusto, mintiga el dolor acervo. Las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos porque la justicia torne y a bien vayan sus esfuerzos. Que Dios el gentil conozca su horror, apure el soberbio, que de la verdad aparte corazón y entendimiento, que la culpa nos inspire dolor profundo y perfecto. Haye puerto el navegante y la salud del enfermo. Las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo y haz que este santo ejercicio tenga, oh madre, tal aumento en todo el orbe cristiano. ¡Ahí está el dinero! ¡Entraguen a Felipe! ¡Al que se mueva lo quiebro! ¡Melesio, cúbreme! ¿Está completo el dinero, Melquiades? Sí, está completo. Más les vale. Hay que estar seguros de que don Felipe este con don Diego. Cuando lo suelten, corremos tras Felipe y tras esos desgraciados. Sí, señor. Que diga, sí, subalterno. ¡Órale, Catrín, órale! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡No se muevan, don Felipe! ¡Órale, píquenle, píquenle! ¡Vámonos, Cipriano! ¡Cierto! 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 ¡No estoy defendido! ¡Abarco! ¡Míralo, Cipriano! ¡Felipe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diego!